hola qué tal muy buenos días te invito a que mires todo el vídeo completo estamos iniciando desde caseta de cobro vamos a mirar cómo se llega hasta tecate desde tijuana vamos en el vas te recuerdo mires todo este vídeo y me dejes un comentario que no te quedes con dudas allá toda esta área es muy peligrosa reiteró hay gente pues no sé si sea gente buena o mala pero pues no te recomiendo de que vengas para acá en estas áreas mucho menos solos no estoy invitando a nadie no soy pollero este yo soy compositor hago estos estos documentales para toda la gente que me sigue y que están los en todo lo que es nuestro américa o sur de sur de sudamérica y el país incluso toda la gente que pasó por estas áreas está en el otro lado en todo eeuu y vean qué bonitos panoramas es un documental instructivo panorámico este no estoy haciendo cosas malas este si me vas a dejar un mal comentario te recomiendo no lo dejes a mí déjame bendiciones porque soy una buena persona y estoy haciendo cosas bonitas positivas para toda la gente que me sigue y me deja sus comentarios muy bonitos yo les envío un abrazo muy sincero todo esto en la línea toda esta gente por aquí pasa gente para el otro lado ya sea con escaleras le recuerdo todas esas puede haber gente no muy agradable no le recomiendo que vengan si vas a venir es tu decisión yo no te estoy invitando yo estoy documentando lo que es la línea el área cómo vive el inmigrante mi nombre reinaldo sirva morales déjame comentarios mira qué belleza de pista de tijuana a tecate miren qué bellísimo está esta área yo anteriormente conozco estas áreas porque venía a hacer mis venía a correr para acá o hacer carnes asadas debajo de esos árboles anteriormente hoy te llano porque ya no es muy recomendable porque toda esta área está plagado de gente no grata no quiere decir que sea mala buena y los dejo a su criterio pero vamos al cerro de cochuma que está en tecate y les estoy pasando este documental para que vean desde exactamente la central de tijuana como se viene en vas estoy haciendo este vas este recorrido en esta base para ti para la gente que no conoce tijuana a la gente que no conoce tecate te dejo un abrazo muy sincero y si gustas apoyarme con un drone o con algo monetariamente te dejo mi tarjeta al final del vídeo y mires todo este vídeo y no te dejaré con con preguntas metro a metro desde tijuana quiero hacer vídeos hasta matamoros por lo que es la línea no invitando a los inmigrantes yo no soy pollero no me confundas no me pidan teléfonos por favor por mi seguridad no puedo dar mi número de teléfono yo no puedo ponerte un comentario de que yo te voy a pasar o ayudar no puedo porque porque yo dependo de mi canal y yo me dedico yo soy compositor la música que mires aquí en estos fondos es mía original miren allá al fondo empieza lo que es la ya la sierrita el cerro cochuma todas esas áreas son muy bonitas no hay árboles para llegar a la línea aquí donde vamos está como dos kilómetros lo que es la línea o el bordo o el muro acá está el cerro cochuma mira ya lo estamos mirando ahí todo esto es ya aquí hay casas en este lado de la autopista te sugiero si gustas apoyarme te dejaré mi cuenta al final del vídeo y mires todo el vídeo cómo está la central al final del vídeo este está la central camionera como tomas el vas más que lo hice viceversa para que la gente mire buenos paisajes al principio del vídeo y la gente lo siga mirando allá está el cerro cochuma a donde vamos a hacer estos vídeos mires mis vídeos te sugiero desde el principio al final para que me entiendas y veas el área que bonita y bella está y próximamente voy a mejorar mis vídeos te pido una disculpa me perdones si está mal tomado mal editado si muevo mucho mi cámara perdóname discúlpame no es mi intención no tengo equipo mucho pero prometo mejorar mi material que tú mires día con día aquí en este canal tu canal y me dejes comentarios allá tenemos donde es donde es nuestro final donde llegaremos y estamos en el área de llegando al área de cochuma estamos llegando aquí donde inician casas si ustedes se fijan ya empieza a ser poblado haya pegado a la línea hay unas áreas muy bonitas muy bonitas donde hay ranchos aquí derechito donde estamos hay un rancho de uva para llegar y aquí estamos pasando esta área donde se mira el bordo en la central de tijuana camionera estamos mirando el reflujo que hay ahorita de gente hablemos de los ochentas en los ochentas esta central estaba más pobre estaba más austera pero había más reflujo 80 y 90 más inmigrantes ahorita está muy vacía la central tengan excelente día invito me dejes un comentario dejemos a la ciudad de tecate pues sí nuevamente como comentamos la central está más pobre del reflujo ahorita está más como más más decaído tal vez en los aeropuertos los hicieron más más vacíos a estas instancias 8 y los viajeros hay muy poco está muy pobre el autotransporte de aquí de de la central de tijuana baja california un abrazo muy sincero déjame un comentario sabes cuántos migrantes hay como este muchacho aquí en tijuana cuántos migrantes crees que haya pagando hacia aquí en tijuana mi nombre reinaldo silva morales te quiero decir que la ciudad de tijuana está plagada porque todo tijuana todo lo que miramos es pura gente inmigrante nativos de aquí ya no hay todos somos inmigrantes mi nombre reinaldo silva morales tengas excelente día te invito a que me dejes un comentario te reitero si gustas apoyarme déjame aquí algo y bien reitero vamos a alonchar porque es lo que traje de lonche porque no me viene sin almorzar siempre traigan barritas los que vienen al cerro los que van a cruzar el cerro lo traigan barritas este todo lo que es fruta seca estamos en este analizando este vídeo este tipo de barritas son son muy buenos allá es el cerro donde no hay muro el cerro de cochuma el cerro tecate vine a hacer este vídeo mi nombre reinaldo silva morales y lonchemos tengas un excelente día este es recuerda que está haciendo mucho viento y estamos acá en pecate donde no hay lámina mi nombre reinaldo silva morales un abrazo muy sincero lonchemos